Bueno, finalizar el partido con Leandro López. Bueno, Leán, a ver, un partido cambiante, que lo tuvieron dos veces arriba, que se lo empataron, a ver, conclusiones del partido, a ver, con tú, Muñiz, que venía bien, pero quizás se llevaron poco, ¿no? Quedaron como que les faltó algo. Sí, la verdad, Javi, que durante todo el partido fuimos superiores, durante el juego. Ellos se encontraban con un empate que Néstor, el árbitro mismo, dijo que no había rebote, así que en el penal, así que hasta con eso se encontraban con un penal. Después, en el segundo tiempo también lo teníamos ahí, fue más que ellos lo venían a buscar y no encontrábamos el juego nosotros en el medio, pero bueno, se encontraban con el empate y creo que fue más, no sé cómo decirte, porque la verdad que fuimos superiores, en todo el partido y nos quedamos con la mano vacía y más estando en casa, no nos podemos encontrar con el triunfo, duele. Seguro, y aprovechado, es lo mismo que decía, quizás el sabor amargo de haber estado dos veces arriba y no haberlo podido ganar y también con el, quizás con el lateraleante también de tener un jugador de más de un rato largo. Claro, sí, por eso como te digo, que nos duele porque fuimos superiores en todo el partido, ellos se encontraban con el primer gol de penal en la última jugada del primer tiempo y después en el segundo gol de ellos también, el segundo gol fue literalmente todo pelotazo de ellos y nosotros con pelota dominada, la verdad no pudimos concretar o aumentar por ahí la diferencia y bueno, como te dije, duele porque estamos en casa y nos podemos sumar, pero nos podemos sumar a tres, pero bueno, esto sigue largo, lo importante es que no se perdió y que bueno, por lo menos pudimos sumar un punto. Queda la semana para recuperarse y bueno, para ver esos errores que hicieron quizás en este momento no haber podido llevárselos tres puntos. Sí, más que nada por ahí son errores, o sea, lo que hoy se encontró Munir fue suerte, no fue errores, muy pocos errores a lo grupal, pero bueno, esto sigue, esto es largo, así que nada, no hay que bajoñarse y hay que seguir. Gracias León y felicitaciones. Gracias.